La naviera italiana GNV acondicionó un crucero comercial en hospital para que a partir de la próxima semana atienda pacientes infectados por coronavirus en el puerto de Genova. La embarcación Splendid fue entregada el jueves pasado en la región de Liguria como resultado de un proyecto coordinado por el Sistema de Salud Regional y Protección Civil Nacional, que busca atender personas que serán dadas de alta antes de regresar a sus hogares. El crucero recibirá 20 pacientes infectados para posteriormente ampliar su capacidad de atención a 300 camas. El mandatario local Giovanni Totti dijo que se trata de un gran esfuerzo para hacer frente a la emergencia y brindar apoyo a nuestros hospitales, que podrán dar de alta a aquellos que han pasado la fase aguda de la enfermedad y dar la bienvenida a los que la necesiten. Además de contar con enfermeros, camas y equipos médicos, el barco permite el aislamiento en cabinas individuales equipadas con ventilación, baño privado, televisión y conexión a internet para que la estadía sea lo más cómoda posible. Ante una saturación del Servicio de Salud Italiano, particularmente en las últimas tres semanas, este proyecto intentará apoyar la atención de los pacientes en rehabilitación, que hasta el momento ascienden a 4,440. En Italia se registran 47,021 contagios y 4,032 muertes.